El ganador categoría 3, compañía de circuitos cerrados, Tucumán. CCC Noticias, de la compañía de circuitos cerrados, Tucumán. CCC Noticias, canal 13, compañía de circuitos cerrados, S.A. San Miguel de Tucumán. CCC Noticias, canal 12, compañía de circuitos cerrados, Sociedad Anónima, San Miguel de Tucumán. CCC Noticias, canal 12, compañía de circuitos cerrados, felicitaciones. Rogelio Cali, director de epidemiología, en Tucumán no hay casos de esteruscocus piogenes. Dante Loza, concejal capitalino, desde el lunes 17 el boleto costará 15 pesos con 50 en la capital. Sandra Manzón, concejal capitalina, votó en contra del aumento de taxis y colectivos. Ricardo Busi, concejal capitalino, solicitará el recorrido de la línea 11 en capital. Washington Navarro Dávila, fiscal de instrucción penal de la quinta nominación. Mega operativo para desarticular dos bandas delictivas. Sebastián Giovelina, presidente ente turismo. El sábado se conmemora el Día Mundial de la Limpieza. Protesta nacional en defensa de la educación pública. Hoy marcharon docentes y estudiantes universitarios. Bernardo Beltrán, secretario general de SADOP. Docentes reclaman cambios en la política educativa nacional. Mauricio Guzmán, ente cultura de Tucumán. Finalizó el concurso latinoamericano de violín. Si bien han sido varias las víctimas fatales que se registraron en distintos puntos del país, a raíz de la existencia de la bacteria Estretus cocus piogene. Desde el Ciprosa sostienen que aún no se registró ningún caso en Tucumán, pero que se deben extremar las medidas de precaución. Las faringitis, faringoaminalitis, se producen en forma muy frecuente en los niños especialmente. Y el 80-90% de estos cuadros es vírica, que no requiere estudio ni tratamiento porque se autolimitan y se curan. El grupo restante puede ser bacteriana y algunas de ellas, una fracción muy pequeña, un 20% o hasta 10, puede ser polestrepto. Esta bacteria es habitual, un comensal habitual en la garganta de gran parte de los niños. En algunas circunstancias puede activarse y generar algún cuadro, sobre todo lesiones de piel, que facilite la introducción de la bacteria y se torne infecciosa para el niño, generando fiebre, generando malestar general. ¿Actualmente hay casos confirmados en Tucumán o que están en análisis? Estreptococo, del tipo que está circulando por los medios, como le dije, es un germen habitual. O sea, siempre se lo ha diagnosticado, se lo ha descubierto. Si uno se hace análisis en este momento puede encontrarlo. Es un germen habitual. Algunos, algunos pueden tener estas características que informaron en Buenos Aires. Nosotros no tenemos notificación de este tipo en Tucumán. Una nueva tarifa regirá en Tucumán para el transporte de automotor de pasajeros desde el próximo 17 de septiembre. Con la nueva tarifa se va a fijar, como dije, en un 24% de incremento, que sería 12,50, 15,50 en el caso del transporte de colectivos. Y en el caso de los taxis, de 17 pesos la bajada a 21 y de 1,70 la ficha a 2,10. ¿Cuánto se aplicaría? Se aplicaría a partir del lunes que viene. En tanto, el concejal también habló de la posibilidad de quita de subsidios al transporte, como se viene anunciando desde la Nación. El Gobierno Nacional ya está diciendo que va a quitar los subsidios que en este momento tiene el transporte solamente a las provincias, que realmente es paradójico, que tienen menor caudal electoral. Va a dejar adentro con subsidio a Capital Federal y a Provincia de Buenos Aires. Lo que denota una total falta de respeto y falta de federalismo para con todo el resto de las provincias. La concejal Sandra Manzones se opuso a nuevas tarifas en los taxis tucumanos. Me parece absolutamente desproporcionado. Por favor, les pido a los vecinos que conversen con los taxistas. He conversado con muchos taxistas, este aumento, lejos de beneficiarlo, los va a perjudicar. Y sigo sosteniendo el mismo discurso que hace 7 años y que lo he planteado y he presentado propuestas concretas. Esto no solamente es decirlo, sino es hacer. Acá tendrían que haber estudiado elevar la bajada de bandera, el arranque del coche y no la ficha. La ficha no tendría que haber sido tocada. Imaginen ustedes un escenario. Si hoy la bajada de bandera, 17 pesos, un peso con 70 cada 100 metros, o el minuto de espera, es un viaje pequeño, corto, de una corta distancia, significa, es bastante oneroso. Imaginen con este precio. Muchísimos taxistas con los que he conversado dicen, señora, no trabajo desde, trabajo muy poco desde el último aumento. Imaginen el escenario con esta suba. El Consejo Deliberante aprobó un nuevo llamado a licitación para la línea 11. Bueno, la línea 11 es una de las líneas más importantes de Tucumán, no por la calidad de servicio, que es espantoso, sino por los recorridos que tiene. Sabemos que a través de Villa Mali, Villa 9 de Julio, barriadas, realmente muy populosas y muy importantes. Y el servicio es realmente espantoso. Finalmente el intendente dio por caducada la licencia y estamos tratando el pliego de una nueva licitación. Ojalá el empresario que venga sea más responsable y cumpla con las normas. Nosotros hemos exigido que el nuevo servicio tenga aire acondicionado, que tenga accesibilidad para las personas con discapacidad y que cumpla los recorridos como corresponde. Pero eso, reitero, la norma está, porque la hemos impuesto nosotros, esto se debería haber probado hace tres meses aquí en el recinto, pero nosotros le hemos mandado a comisión nuevamente para que se incorporen estas exigencias. Ahora esperemos que el intendente las haga cumplir. ¿Está judicializado el tema? ¿Qué entiende? ¿Cómo va a salir? No, pero una nueva licitación subsana a la judicialización. El megaoperativo más importante en la historia de la policía de Tucumán se realizó anoche de la que participaron 700 policías para desactivar dos bandas. Se hizo un trabajo de inteligencia y se logró la identificación de 48 domicilios a allanar y el pedido de detención de 36 personas. Y se han logrado secuestrar varios vehículos que algunos han sido comprados con fruto de los productos de los robos y en otros casos en los que se movilizaban cuando cometían los hechos delictivos. Y delitos de asociación ilícita, robo agravado, infracción a la ley de protección animal, personas con antecedentes y están del total de las personas que solicitamos la detención, ya tenemos 15 personas detenidas, del total de 36, y hay tres personas aprendidas que no estaban en la lista pero pusieron resistencia y otros trataron de esconder o escapar con armas que estaban en esos domicilios que se iban a allanar. ¿De qué manera operaban las bandas? Bueno, las bandas eran dos grupos. Uno era el que operaba este, identificaban las casas y había animales, perros los envenenaban y después accedían con mucha violencia y a veces forzando cerraduras, puertas. Y después otro grupo que se especializaba en sustraer Smart TV en especial, ¿no? Por eso a los fines de la investigación se le dijo una banda de los Smart y la otra de los mataperros. ¿Esta banda actuaba solamente en capital o en toda la provincia? No, actuaba en toda la provincia, tal es así que hay causas que también se investigan en el Centro Judicial de Monteros y otras en el Centro Judicial Concepción. El próximo sábado, a través de una movida que se coordina desde el Ente de Turismo, Tucumán se va a sumar al Día Internacional de la Limpieza. Es una movida que arrancó en Estonia en el año 2008 y de allí se empezó a replicar en distintos lugares del mundo. Desde acá, desde el Ente de Turismo, lo que intentamos es coordinarles esas acciones, dado que nosotros tenemos un programa a nivel provincial que se llama Yo Me Sumo, que es casualmente la concientización y la limpieza de los lugares públicos turísticos. Y ahora es sumarnos a una movida mucho mayor, a una acción a nivel internacional, como es el Día Internacional de la Limpieza. En Argentina debe haber cerca de 4.000 voluntarios en distintos puntos de todo el país, de los cuales de los 4.000 voluntarios, 3.000 voluntarios son de Tucumán. Eso creo que demuestra a las claras que el tucumano quiere volver a vivir ese Jardín de la República, quiere tener sus espacios públicos limpios y por ende, bueno, hay mucha gente involucrada. Estamos hablando que esto han intervenido ONG, Vialidad de la Provincia, distintos municipios y delegaciones comunales, colegios. Vamos a limpiar cerca de 45 puntos de toda la provincia de Tucumán. Vamos a darle a cada uno de estos voluntarios cerca de 3.000 kits de limpieza, que son consistentes en los cestos de residuos, las bolsas de residuos, guantes plásticos para la gente y se está sumando cada vez más. Bajo el lema en defensa de la educación pública, docentes y estudiantes universitarios marcharon a Plaza Independencia. Han vaciado lamentablemente las uniones burocráticas que ya han logrado firmar un contrato que es irrisorio, que es una falacia, que es totalmente una burla desde el gobierno ofrecer un 15% en blanco y un 10% en negro. Por lo tanto consideramos que esto tiene que seguir, gente, todavía no se ha logrado y vamos a seguir en la calle para lograrlo. Un gobierno que se niega a la cláusula gatillo, a la actualización, cuando todo el país sabe que la inflación estimada va a ser del 40, 42, 45%. Entonces, si nosotros aceptamos esta oferta salarial y si todos los docentes aceptan el salario que le han dado, estaríamos hablando de que los docentes perderían aproximadamente un 20% de su poder adquisitivo, algo intolerable para todos los trabajadores. ¿Cómo van a seguir las medidas de fuerza? Bueno, la docencia universitaria tiene un congreso mañana con Nado Histórica que va a resolver cómo se continúa. Tucumán ha llevado como mandato, lleva como mandato la continuidad del plan de lucha, el rechazo del acta acuerdo y la exigencia de la cláusula gatillo y de un aumento del 45%. Sumados a una protesta y paro en todo el país, en contra de las políticas económicas y educativas, diversas organizaciones sindicales nucleadas a la educación realizaron un abrazo simbólico a la Casa Histórica. Están reclamando un cambio en las políticas relacionadas con la educación y lo que tiene que ver la economía de la educación, porque hay un fuerte temor en que se pueda llegar a eliminar el incentivo docente del futuro presupuesto nacional. Además, la problemática de que se está poniendo en discusión a nuestro régimen jubilatorio, que lo cual genera mucha inquietud en los docentes y esta medida de fuerza también acompaña una movilización que se hace hoy a nivel del Congreso Nacional, donde se va a presentar una serie de proyectos de leyes que están relacionados precisamente con el tema incentivo, con el tema de la paritaria federal, con la emergencia universitaria y otros aspectos que hacen a la realidad educativa de los distintos sectores, digamos, del sistema educativo argentino. El primer concurso latinoamericano de violines que se hizo en el marco del Septiembre Musical ya tiene ganadores. Bueno, este desafío ha sido diferente porque en realidad no fue solamente un concurso, sino fue todo un festival, el Festival Slomo Mintz, que arrancó el primero de septiembre y que termina hoy 13. Inmediatamente terminó ese ciclo de conciertos, comenzó el ciclo de las clases magistrales o masterclases y bueno, llegamos así a este final que es el gran cierre que tiene lugar hoy del primer concurso latinoamericano de violín. Es el único concurso de estas características que hay hoy en Sudamérica. De esa primera selección quedaron ocho finalistas. El jurado, que estuvo integrado por grandes personalidades musicales, Rafael Gintoli, Gabriel Olchese, Xavier Inchausti y Gustavo Gersman, tucumano, de una larga trayectoria como violinista y como docente, con la presidencia del maestro Slomo Mintz decidieron, de cierto, digamos, premiar a seis participantes. Hubo dos categorías, una categoría que va desde los 11 hasta los 17 años y otra categoría de los 18 hasta los 27. En la primera categoría ganó esta joven japonesa, argentina, ya radicada acá hace varios años, Azusa Saito y ella va a tocar esta noche un movimiento de un concierto. De la segunda categoría, de 18 a 27, ganó un joven de Brasil. Esta noche en el Teatro Mercedes Sosa se lleva a cabo una nueva edición del Encuentro Internacional de Folclore. La 32ª edición del Encuentro Nacional e Internacional de Folclore, el ENIF, y que arranca esta noche acá en el Teatro Mercedes Sosa con entrada libre y gratuita. Y el viernes, sábado y domingo, 14, 15 y 16, continúa en el Club Central Córdoba con la presencia de delegaciones internacionales y nacionales y provinciales. ¿Qué se va a poder apreciar en el espectáculo? En el espectáculo se va a poder apreciar las danzas típicas de los diferentes países que nos visitan, como de Perú, Chile, Paraguay, Colombia, Brasil, Ecuador, Bielorrusia y de Argentina. Van a venir gente también de nuestra provincia, de nuestra nación, como ser de las provincias de Chaco, de San Juan, de Misiones, de Córdoba, de Santiago del Estero, de Salta. O sea, lo que vamos a poder apreciar en definitiva es pasear desde la butaca, desde uno donde esté sentado por todo el mundo a través de la danza. Aquí está la práctica de Atlético Tucumán para cerrar la semana y esperar el cotejo de mañana frente a Tigre. Partido que va a arrancar a las 21 horas y que promete ser intenso debido a que los dos equipos están ahí peleando en la tabla de abajo. Pero el decano también de conseguir una victoria podría mirar desde arriba a todos, ya que alcanzaría momentáneamente victoria mediante, reitero, al puntero del campeonato que es Racing. Los concentrados para mañana, Luquetti y Sánchez, Avero, Bianchi, Cabral, Lamas y San Román, Acosta, Aliendro, Fabio Álvarez, Barbona, Nery Leyes, Mercier, Noir, Gervasio Núñez y los delanteros, Leandro Díaz, Matos y La Pulga Rodríguez. Tras la práctica, el diálogo con Gervasio Núñez y con Nery Leyes. Gervasio, ¿cómo le tendrían que jugar a un tereo, como decíamos, bien en Necesitado? ¿Qué fue lo que le dijo el ruso para jugar al LPR? No, partido como siempre, como lo jugamos siempre. Tratar de ser ordenado y después ir a buscarlo arriba, más como te digo, más estando acá de local con nuestra gente. Están en una buena racha en el campeonato de la Superliga. ¿Miran también la tabla de arriba? Porque si ganan por ahí, se suben a la punta del torneo, aunque sea por el fin de semana. Nosotros nos propusimos desde el comienzo del torneo, si queremos olvidarnos de abajo, tratar de estar en los primeros puestos de arriba. Si es posible, estar en los primeros cinco sería lo ideal. Pero obviamente que ganando vamos a quedar siempre ahí en los primeros puestos. Vamos a tratar de dejar esos tres puntos acá y quedar ahí arriba. ¿Miran las dos tablas, Neri o no? No, creo que una cosa lleva a la otra. Si ganamos los partidos que tenemos que ganar, nos alejamos de la zona comprometida. Así que bueno, esperemos hacerlo. ¿Cómo se hace para meter la cabeza en este partido y no pensar en el de la semana que viene con Grecia? No, bueno, creo que sería poco inteligente. Como siempre digo, hay que ir partido tras partido. Y hoy tenemos a Tigre, que es sumamente importante. Sobre todo pensando a futuro. Y a que el club esté por mucho tiempo en primero. Momento histórico para el futsal de Tucumán porque por primera vez se presentó un seleccionado argentino. En este caso, el juvenil sub-20 que enfrentó a su par boliviano en las instalaciones del complejo de Atsa. Anoche la selección argentina con dos jugadores tucumanos en esta preselección, en este plantel. Derrotó a los bolivianos por 3 a 2. Con tres goles de Tomás Pesio, el chico de Ushuaia. Que se mostró contundente y que fue una de las cartas importantes para este equipo que dirige Humberto Lucero. Ahí está Pesio definiendo con el arco vacío. Durante la primera etapa, el segundo tanto para la selección argentina que tanto como Bolivia están en los preparativos de cara a la Copa del Mundo. De esta especialidad, jugarse en Colombia próximamente. Marcelo Zárate y Leonardo Pedraza de penal. Marcaron los goles para los bolivianos. Los tres de Argentina los hizo Pesio. Esta noche se va a jugar el segundo partido nuevamente en Atsa a partir de las 22. Final entonces, victoria de Argentina. Y la nota con los técnicos y con Nicolás Lanterne. Hay que ajustar algunas cosas. Se ve, hay mucho para mejorar. Pero bueno, estamos en un buen inicio. Hay movimientos que me gustaron. Y sobre todo la marca. ¿Qué expectativa tiene con este equipo en el Mundial? Y la de siempre. Querer ir a salir el campeón. Antes que nada, agradecer a la gente de Tucumán, a la selección argentina, ¿no? De darnos una buena bienvenida. Creo que la gente que vino vio un bonito espectáculo de parte de Bolivia. Y bueno, más que todo, sacarle, mirarle al lado bueno que esto nos sirve para llegar de una mejor manera a lo que es el Mundial. Bueno, dejaron una buena impresión. ¿De qué parte de Bolivia son los chicos del plantel? La mayoría de los jugadores son de Santa Cruz, ¿no? Y bueno, creo que el sacrificio, la gana y el esfuerzo se vieron aquí en la cancha. Y como vuelvo a decir, creo que el espectáculo para la gente fue bastante bonito. Y ya que haya chicos de Tucumán integrando la selección, realmente es todo un logro. Sí, tenemos dos pibes ahí que están peleando por la lista definitiva. Ahora son 17, quedan 14. Esperemos que se pueda meter alguno ahí y los podamos tener en el Mundial de Colombia. Eso no va a ser... Va a ser un premio a tanto esfuerzo que venimos haciendo en estos años. Imágenes del partido final del ascenso. Segundo juego anoche en las instalaciones de Villa Luján. Atlético Tucumán logró el triunfo para igualar la serie y de esta manera forzar el desempate que va a consagrar al equipo que se quede con este campeonato apertura. Ahí están las imágenes de la victoria de Atlético Tucumán por 90 a 76, sobre todo el último cuarto fue clave para el equipo que dirige Mario Siria. Ricardo Mario Siria y de esta manera la victoria se quedó para el conjunto albiceleste. Maximiliano Gramajo con 27 puntos fue la figura de la noche. Jugador de Atlético Tucumán mientras que Mauro Zárate anotó 19 puntos para Redes Argentinas. Redes ganó el primer juego. Atlético el segundo mostrando buen básquetbol sobre todo en el último cuarto y de esta manera irán al desempate posiblemente el lunes por la noche en defensores de Villa Luján. Tras el partido la palabra del técnico de Atlético. Estamos muy contentos. Este partido era el que nos hacía falta para volver a levantar la serie. Pero bueno, esto es una final y hay que jugar al tercer juego porque es lo que realmente queremos, ¿no? Llegar a ganarlo. Hemos llegado a los dos equipos que estábamos jugando bien y bueno, ahora vamos a buscar el tercero. Capaz que muchos pensaban que Redes ya se lo llevaba directamente este torneo pero Atlético va a dar pelea hasta el final. No, no, eso seguro. Vamos a dar pelea hasta el final. Lo demostramos cuando cuando nos clasificamos en Juventud Unida que creo que era el candidato de A Priori. Así que bueno, ahora estamos bien y bueno, muy contentos y ahora muy confiados en el tercer juego. Gracias por ver el video.